Los 7 secretos ocultos del trading. Vamos a verlos. Soy Francisca Serrano y este vídeo es diferente, es distinto a los que has visto hasta ahora en este canal de YouTube. No solo por la escenografía y los dibujos que vas a ver, sino sobre todo por el sentido que tiene. En 7 letras está escondido el secreto. El secreto de la riqueza, el secreto del éxito y el secreto de tu trading. Estoy seguro que cuando termines de ver este vídeo, que no es ni más ni menos que el resumen de uno de mis libros Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad, verás que vas a entender por qué trading es un paso para alcanzar la libertad financiera. Empecemos por la letra T. Trabajo y especialización, pero no en cualquier cosa y sí en tu talento. Pero no del que tú crees, sino en el conocimiento para poder alcanzar tu objetivo. Es un trabajo diario, de suma y sigue, sin decaer que te llevará a lograr tu meta. No trinza a quien trabaja solo por dinero y sí quien lo hace en base a una motivación superior. Conocer tu motivo para trabajar es necesario para no decaer en los momentos de pérdida de motivación que llegarán a lo largo de nuestro camino al éxito económico. Todos tenemos talento, por ello es tan importante encontrarlo y amplificarlo. R. Reflexión. El dinero solo se alcanza haciéndote preguntas a ti mismo. El porqué de las cosas. Solo conociéndote a ti mismo y reflexionando sobre tus errores económicos puedes llegar a ser rico en dinero. La R es la letra de la introspección y en el trading tiene muchísima importancia, pues está vinculada al ser que se enfrenta a sí mismo. Hacer dinero conlleva tener riesgo y además asumirlo. ¿Cuántas veces habremos oído hablar de que la bolsa es peligrosa y no te conviene acercarte a ella? Lamentablemente solo el 1% de la población está preparada para asumir riesgo. De ahí que sean pocos los que consiguen al final ser ricos, realmente ricos en tiempo y en dinero. Solo si tú mejoras lo hará también tu economía y para ello necesitas conocerte tanto tus partes buenas como tus partes malas. Atreverse. Atreverse a enfrentar tus miedos, a salir de la manada, a emprender un camino diferente al que te han enseñado. Es lanzarte a un vacío para resurgir conociéndote a ti mismo. El trading provoca eso y mucho más. Si no encuentras un trabajo o el que tienes no te gusta, solo te queda crear tu trabajo perfecto. Por eso, en la riqueza, el trading forma parte de ese nuevo modo de vida. Considera el trading la herramienta de solución a tu problema. La diversificación viene de no poner todos los huevos en la misma cesta. Seguro que has oído hablar de este término. Pues en las inversiones, tener todo en el mismo sitio puede ser un problema. Es lo mismo en la vida real. No depender de una sola fuente de ingresos. Hay muchísima competencia ahora mismo en los mercados. Por eso, esas clases de ingresos deberían ser los ingresos activos, en los cuales tu tiempo son dados completamente para poder generarlos. Los ingresos pasivos, aquellos en los que tú das el trabajo al principio, pero luego se convierten en ingresos automáticos. Y por último, la inversión, que no necesita de tu presencia y que al final generará, si lo sabes, hacer bien, mucho más dinero que todos los demás. Inteligencia financiera. Esta se adquiere estudiando y aprendiendo cómo hacer dinero. Este arte se aprende como todo en la vida, cuando no lo tienes, cuando no viene innato a tu ser. Basta que te plantees dedicar todos los días un tiempo suficiente a estudiar libros, a leer sobre el tema del dinero, sobre el tema de la riqueza, sobre el tema del éxito, a asistir a seminarios y sobre todo a formarte. Puedes ser mucho más perceptivo a la hora de diferenciar terminologías como ingresos y gastos, deudas buenas y deudas malas, pero para ello será muy importante tu formación. Pues es la llave al éxito en el dinero. Significa nuevas tecnologías. Hemos pasado de una mano de obra barata en la época industrial a buscar personas que actualmente tengan habilidades resolutivas de problemas, capacidad de liderar grupos de trabajo, enseñanzas que antes no se daban en las escuelas, el espíritu empresarial, la capacidad de tomar riesgo, son necesarios para triunfar y conseguir dinero en nuestra vida. Y estas aptitudes o skills, como las llaman los americanos, también existen en el trading. Grabar. Grabar es la palabra más importante. Pues es grabar en tu mente todo lo dicho anteriormente y mantenerte firme en no rendirte, seguir un plan general de acercamiento a tu objetivo. No olvidar que solo siguiendo lo dicho antes se puede alcanzar el éxito en dinero y en trading. Espero que este vídeo te haya gustado. Déjame un like, suscríbete y toca la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!